segunda carrera 1200 metros ya abren las compuertas y están en carrera abrieron las compuertas ya usted sabe criollito al frente parecía que habían dado ventaja en los primeros 200 metros cuerpo y medio su ventaja sobre pitobitara que está en el segundo lugar a solamente el pescueso adentro cuatro cuerpos en el cuarto lugar honrado pasan ahora el poste de los 700 van a los 600 finales y criollito se despegue en la delantera con tres cuerpos adentro y a la parte de afuera pitobitara lucha en el segundo lugar cuando se acercan al poste de los 400 metros finales criollito cuatro cuerpos en la delantera pitobitara al segundo a tres pipa poco adentro en el tercero aquí en los 225 metros finales criollito domina por tres cuerpos y medio para el segundo pitobitara que en este punto no descuenta todo lo contrario criollito cinco cuerpos al frente la lucha para el segundo ahí está criollito ganando por unos cinco a seis cuerpos de ventaja para el segundo pipa poco en esos últimos metros